¡Qué lindo, mi querida Benita! Muy buenos días, qué lindísimo como siempre. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a ver qué nos espera en el pronóstico del tiempo, hay que planear nuestro fin de semana. Por lo pronto, el día de hoy tenemos excelentes condiciones, nuestro cielo ha comenzado a despejarse y se siente como la temperatura continúa subiendo. Ya marca el termómetro de los 24 grados centígrados. El día de hoy no va a llover, así que mamá que está en casita aproveche su día para que salga a correr, saque la mascota a pasear y haga todos los pendientes el día de hoy. Por la tarde alcanzaremos alrededor de los 27 y los 28 grados centígrados pudiéramos alcanzar el día de hoy, pero que hay que prepararnos muy bien porque a partir del día de mañana por la noche también vuelven las probabilidades de lluvia a nuestra ciudad. Ya ve que el clima está cambiando tan rápido y bueno, esto es debido a que se acerca un frente frío y esto provocará que se activen nuevamente las lluvias en nuestra ciudad, pero hasta la tarde. Entonces el día de mañana, viernes por la mañana, sin la probabilidad de lluvia, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, ya por la noche comenzará a llover con probabilidad de tormentas eléctricas mínimas de 18 y máxima que se elevará hasta los 24 grados centígrados. Estas mismas condiciones se extienden para todo el sábado mínimas de 17 y máxima hasta los 23, 24 grados centígrados. Pero tengo buenas noticias, a partir del domingo tendremos excelentes condiciones, ya nuestro cielo estará de medio nublado a completamente despejado y soleado, así que a partir del domingo puede hacer una carnita asada en familia, al aire libre y por supuesto lavar su coche porque para la próxima semana ya la lluvia no estará presente como podemos observar, así que por lo pronto que siga disfrutando de su jueves. Continuamos con más en Gente Regia como tú.